Muy buenas tardes a todos. Soy Julio Hormendariz. Soy el responsable de coordinar todo lo que es la presentación del CLTD. Antes que nada, gracias por su paciencia y habernos esperado en este arranque de esta certificación. Llevamos un buen rato tratando de hacerla. Voy a iniciar propiamente con la presentación. Si tienen alguna duda o si necesitan algo, les pido que por favor me manden el mensaje que se está utilizando normalmente para la presentación. Y cualquier cosa, al final de la presentación van a ver una dirección de correo. Cualquier duda o cualquier comentario, con gusto recibiríamos los mensajes y responderíamos en detalle cualquier cuestión que tengan. Mi nombre es Julio Hormendariz. Soy el responsable de manejar todo lo que es el programa de certificación de CLTD. CLTD es la nueva certificación que se acaba de lanzar por parte de APICS, que se llama Certifying Logistics Transportation and Distribution Manager. Tengo 25 años como experiencia en todo lo que es cadena de suministro, implementando diferentes sistemas, trabajando en diferentes partes y como director y manejador de todo lo que son cadenas de suministro. Y también como consultor en el 2001 y fue presidente del capítulo de APICS en México. Y llevo 15 años trabajando en diferentes áreas como parte del staff responsable de APICS. Y bueno, pues cualquier duda que tengan, también en un futuro, con mucho gusto podremos platicar al respecto. Voy a iniciar con lo que es el proceso o lo que vendría siendo todo lo que es el marco completo de la presentación del día de hoy. Hoy vamos a recorrer tres temas o cuatro temas. Primero, platicar un poco sobre lo que es APICS brevemente, hasta dónde está, cuál es el alcance, qué es lo que hace hoy en día. Vamos a hablar de todo lo que es el proceso de desarrollo de la certificación de logística, transporte, distribución, el sistema completo de aprendizaje que se generó ahora para la nueva certificación y algunas consideraciones que hay para el examen. Primero, APICS es la asociación que está lidereando actualmente todo lo que son los profesionales para el manejo de cadenas de suministro. Está trabajando fuertemente en todo el proceso de investigación, de educación, como son todos los programas, y de certificación que busca elevar todo lo que es la excelencia y la innovación en todo el proceso de cadenas de suministro a nivel mundial. Hay cuatro temas en los cuales APICS especialmente es fuerte. Uno de ellos es las membresías, en donde tenemos un grupo importante de gente, la parte de investigación y las publicaciones, la educación y, bueno, pues todo este proceso de certificación que vamos a platicar. Actualmente APICS tiene 46 mil miembros, está en más de 100 países, tiene 195 capítulos en Norteamérica, 103 socios internacionales, está a su vez en cinco continentes y a través de canales llega a 47 países más, tiene aproximadamente 2 mil socios que son voluntarios y el headquarter se encuentra en Chicago. APICS fue fundado en 1957, con lo cual ya tendremos un buen rato recorriendo todo este proceso que tiene que ver con el manejo de cadenas de suministro desde su inicio como CPIM, en la parte de abajo que ven que es la certificación más famosa, en donde se orientaba fundamentalmente todos los procesos de administración de producción y de manejo de inventarios. Y por otro lado, la certificación que también ha tenido mucho éxito, que es la de supply chain, y en esta es en donde nos hemos enfocado también en la revisión de todo lo que son los temas completos de la cadena de suministro con una visión un poco más integral. Cuando hablamos de lo que ha venido sucediendo con APICS, en los últimos años, es decir, el año pasado, hubo una asociación o se fusionó con lo que es la Sociedad de Transporte y Logística en Estados Unidos en el 2015, con lo cual estábamos buscando tener una mejor integración desde el principio hasta el final de la cadena de suministro. Ahora se ha reemplazado la certificación de logística y transporte que antes manejaba directamente la Sociedad Americana de Transporte y ahora se creó la nueva certificación que se llama CLTD, Certifying Logistics, Transportation and Distribution. Con esta nueva certificación esperamos tener nuevos alcances para tener una visión completa en todo lo que es la cadena de suministro. Si nosotros hacemos una revisión importante de todo el proceso de la cadena de suministro como está hoy en día, podemos asumir que desde que se hablaba del famoso score o la revisión de las métricas que maneja APICS para hacer los benchmarkings, está todo el proceso de análisis que está fundamentado en el plan, en el source, en el make y desde luego en el delivery y por otro lado en todo el proceso que tiene que ver con la generación de la entrega. Como pueden ver, tenemos dos puntos que están marcados, uno en naranja y otro en rojo. El que está en naranja es el proceso SPIM, que fundamentalmente se basa desde el plan, source y make y está relacionado directamente con la compañía y prácticamente abarcaba todos los procesos, pero fundamentalmente están en los procesos relacionados desde las materias primas hasta la fabricación y los planes. CSCP, desde una visión más integral, hace una revisión desde el plan, delivery, hasta todo lo que tiene que ver también con el recover o el retrieve que tengamos. Y por otro lado, ahora, con la nueva certificación, lo que pretendemos directamente es manejar el proceso hasta el return, es decir, la entrega y el regreso del producto. Como pueden observar, lo que estamos haciendo es tener ya las tres certificaciones que dan una visión completa a lo que es el proceso de cadena de suministro, con la parte global de lo que es cadena de suministro y luego ya la parte de dos verticales importantes, uno en el CPIM, que permite enfocarnos directamente en todos los temas de proceso de producción y administración de la cadena en esa parte y en la parte del entrega con lo que es el delivery y la devolución. Es una situación en donde intentamos dar mucho más énfasis en lo que viene siendo el transporte, de la logística, la distribución y las prácticas más adecuadas a nivel internacional. Ojo, hay que recordar que la certificación que hay de logística, transporte y distribución es una certificación internacional. Entonces, asume mucho cuestiones y consideraciones de mejores prácticas internacionales y, desde luego, algunas prácticas locales se tendrán que ir adaptando con el tiempo. Como resultado de esta fusión que platicábamos, ha habido algunas consideraciones en todo lo que fue el proceso de desarrollo de este programa. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo y cómo ha venido sucediendo? Entonces, tenemos, desde luego, las consideraciones de lo que Apix ha estado haciendo en donde lo que está haciendo directamente es promover todo lo que es el avance de la promoción en base a las nuevas prácticas o a las mejores prácticas. Entonces, el valor de Apix, básicamente, se extiende en los dominios más importantes de la cadena suministro, en donde lo que se está buscando es mejorar o estandarizar lo que se llaman los skills y la base del conocimiento en lo que son las prácticas de distribución y de transporte. Esto lo que pretende es generar la misma, así como lo hace para CPIM, que es directamente un estándar internacional para ser relacionado en todo lo que son planes de producción, todo lo que son los procesos de MRP, todo lo que es la parte de planeación de producción y manejo de inventarios. Ahora también estamos buscando ser directamente el estándar hacia la parte de distribución y logística con el manejo internacional que se busca. Este proceso involucra directamente a gente que le llamamos los practitioners o la gente que ha vivido el día con día en la industria de transporte y logística y generar directamente esos estándares de mejores prácticas contra las cuales esperamos compararlos a nivel internacional y así tener una visión mucho más completa de lo que se pretende tener como un estándar internacional aplicado a nuestra operación en México. Ahora bien, ¿qué deberíamos de considerar como candidatos para el CLTD? Básicamente estamos buscando candidatos que tengan experiencia en el área de logística y distribución, al menos tres años de experiencia y que también puedan manejar y administrar bien todos los procesos de logística a nivel internacional, es decir, que tengan algún conocimiento y la última es que manejen adecuadamente el idioma inglés. Evidentemente el que tengan conocimiento del inglés es un plus para poder presentar los exámenes. Cuando ustedes hacen los análisis del CLTD como se ve a nivel internacional, hablamos de cualquier tipo de gente que está relacionada en la industria de distribución, transporte y logística. Cuando hay un director o alguien que domina la parte de la planeación de la producción, es altamente recomendable que tengan la certificación en CLTD para tener una visión completa de lo que es un experto en todo lo que es cadena de suministro. Como el cuerpo del conocimiento se desarrolló principalmente analizando las necesidades de mercados principales y lo que esperaban, es decir, el mercado desde hace tiempo está esperando una certificación en logística, transporte y distribución que pueda ser considerada una referencia a nivel internacional. Entonces, primero se evaluaron las necesidades a nivel internacional, después se generaron todas las referencias necesarias y por último se consideró y se generó todo lo que es la base de conocimiento dentro de los diccionarios y dentro de los temas que se necesitan en el modelo de CCCP para considerar una alineación de mejor práctica integrando las tres características, ¿no? CPIM, CCCP y CLTD. Con lo cual, un alineamiento de todas estas partes podría dar una visión integral a lo que se considera un experto en cadena de suministro. Todo lo que se hizo como la base de conocimiento finalmente va a ser revisado y exponderado en el examen que se va a generar. La base del examen y lo que se está buscando para hacer el examen son las siguientes características. Está dividido en ocho temas, evidentemente está ponderado de diferente manera. La parte de logística y el overview de la caída de suministro que tiene un impacto interesante sin ser el más importante. Si ustedes observan, la base principal de la certificación está en la parte de transporte, en donde la parte de transporte tiene un peso del 22% del examen, las consideraciones globales del modelo de logística que tiene un 17% y ya se divide en el diseño de redes de logística y la parte de order management como los aspectos fundamentales. Las otras tres partes de los elementos de evaluación del CLTD, el capítulo 1, el 2 y el 8, están orientados fundamentalmente a temas de conexiones entre las áreas de CPIM y CCCP y por otro algo que está siendo un tema muy importante hoy en día, manejo de todo lo que es la cadena inversa de suministro y los procesos de sustentabilidad que se están manejando hoy en día. Los requerimientos para la elegibilidad del proceso es lo que comentaba, al menos tres años de experiencia, que tenga, que esté titulado y desde luego que, o que tenga alguna de las certificaciones de APICS. Cualquiera de estos temas dan conceptos para la elegibilidad del candidato. Antes de poder tomar el examen, el candidato tiene que mandar sus características de conocimiento profesional para que se pueda ser elegible para tomar el examen. Estas consideraciones para poder tomar el examen son importantes para asegurar que hay cierta garantía de éxito y también la calidad en el nivel de la gente que se va a certificar. La edición del CLTD del 2017 tiene un proceso completo que se llama el sistema de aprendizaje en donde el material son ocho módulos, en donde se cubren estos ocho dominios que hemos platicado anteriormente. Aproximadamente son 850 páginas y puede estar disponible desde la forma impresa, formatos directamente electrónicos. Todas estas son herramientas de refuerzo, hay características en donde se presenta el examen y hay seguimiento en todos los procesos en cada uno de los módulos. Desde luego, todo lo que son, lo que le llaman el study tools, está basado con los criterios de APICS para los exámenes anteriores, en donde se hacen exámenes pre, para poder evaluar cómo está el candidato y exámenes post capítulo, de tal manera que vayamos garantizando que nuestros conocimientos están lo suficientemente certificados o tengo la suficientemente calidad como para que no me lleven ninguna sorpresa el día del examen. Hay un plan que es guiado directamente electrónicamente, hay reportes del progreso, se hacen exámenes de prueba, se emula los exámenes que van a pasar, se genera toda la parte de glosarios a través de las e-flash cards que se generan en sus dispositivos móviles y a través del centro de recursos se puede generar todo el análisis y cómo se va comportando la evolución en el conocimiento por parte de los participantes en el programa. Esta es básicamente la guía completa de los procesos del CLTD, en donde está lo que comentábamos, desde luego el proceso de evaluación, el proceso de estudio, la práctica, ya al final se hacen varias evaluaciones, cuando las evaluaciones se considera que están después de arriba del 85% o de 80% se considera que ya tendrían cierto nivel adecuado como para poder tomar el examen. Hay un pre-prueba y una prueba previa al examen, ya para hacer el análisis de si están listos una vez probado cada uno de los módulos, para dar cierta guía si ya estás preparado para el examen de CLTD final. Y, bueno, pues si hay alguna cuestión en la que no te consideras, también te diagnóstico de en qué áreas estás débil, para que regreses a esos módulos y sigas realizando la certificación en mucho más detalle. Como ustedes pueden ver, en cada uno de los manuales están las referencias, están las preguntas, y están cada uno de los módulos y cada una de las secciones para poder hacer toda la revisión. Ya hablábamos de los ocho módulos, los ocho módulos están compuestos por estos elementos y de acuerdo a cada una de estas características, ustedes podrán avisar y asegurar que van avanzando en el proceso de conocimiento. Ya hablábamos igual, para que puedan practicar y tomar el examen con la suficiente confianza, ya se podría hacer lo que se llama el post-ET, el examen final, y luego ya a partir de esto programar la fecha de tomar el examen. Muy bien, a partir de esto podremos decir que el examen de CLTD ya está disponible, está disponible a partir de, desde julio, para que se presente en lo que se llamaba antes exámenes paper and pencil, es decir, de diciembre van a poder presentar sus exámenes paper and pencil, y a partir de ese momento, ya en enero, se lanzará todo lo que es las pruebas y los exámenes basados en computadora de manera global a través de los esquemas de evaluación de Pearson que ha manejado Apex para las otras certificaciones. La certificación está compuesta por 150 opciones, 150 preguntas, hay 20 opciones previas que es para determinar y hacerla que no tienen validez, tenemos aproximadamente 3.5 horas para completar el examen, y como las otras certificaciones, hay una escala de evaluación que va de sacar entre 200 y 350, y el score para pasar es mínimo 300. De igual manera que son las mismas formas o esquemas que se tiene para el CPIM y el CCCP. Todos los procesos, como comentábamos, van a estar de manera automática a través de poder hacerse en un vía web en alguno de los sitios de Pearson, estarán disponibles hasta enero del 2017. Mientras tanto, se tendrá que hacer una programación en los centros autorizados de Apex para realizarse vía paper and pencil, como estaba originalmente previsto. El tiempo para la generación ya está corriendo, ya se puede tomar el examen, ya el programa pilota para el examen está disponible desde el 1 de octubre, ya se están generando los materiales necesarios para los instructores, y con todos estos temas esperamos ya lanzar el primer curso en México a partir del 26 de noviembre, que va a ser la primera generación que toma el CLTD. Se había comentado que para todos los miembros el costo del sistema completo de aprendizaje que son 895 dólares. Y para todos los miembros, hasta antes del 31 de diciembre, va a ser de 375 dólares. Posteriormente, se prevé que para el próximo año esto suba en 100 dólares, entonces el costo de comprar el examen después del 31 de diciembre estaría en 475 dólares. Algunos pasos, los que tendrían que seguir, sería obtener los materiales que pudieran estar listos disponibles. Antes de obtener los materiales, yo recomiendo que manden su situación de elegibilidad, es decir, que sometan su candidatura para ser elegibles, y una vez que sean autorizados para ser elegibles, obtengan los materiales, preparen el examen, se tomen el examen, y desde luego, como todo mundo esperamos, se pase con éxito y así sean de los primeros certificados en lo que es logística, transporte y distribución en México. Muy bien, esto es básicamente lo que es el cuerpo de aprendizaje de todo lo que es el CLTD. Si tienen algunas dudas, voy a pasar a revisar las preguntas y resolver aquellas que sean las más importantes. Hola, buenas tardes, Julio. Si quieres, te puedo ayudar con las preguntas para que puedas irlas contestando. Nos pregunta, para personas que han trabajado en distribución de productos de consumo masivo, ¿cuál certificación sugieres más? ¿Cadena de suministro o alguna otra de las que has estado comentando? Si han estado fundamentalmente en distribución y logística, y su interés es lograr más especialización en distribución y logística, a nivel global o a nivel mundial, es decir, con el estándar internacional de lo que es logística, importaciones, exportaciones, entendiendo todas las consideraciones globales, yo recomiendo el CLTD. Si lo que están ustedes buscando es realmente, solamente, buscar las mejores prácticas para estandarización nacional, en donde lo que me interesa es primero tener una visión global de la cadena, recomiendo primero el CCCP. Gracias. A los que quieran recibir más información, les voy a dar un correo a donde pueden escribir, para que les podamos mandar la información que ustedes necesiten. El correo es cltd.apix.org.mx. Y vamos con la siguiente pregunta. Si solo tengo experiencia de un año, ¿se podría hacer este examen? Perdón, si solo tiene experiencia de un año, ¿se podría hacer este examen? Tendríamos que evaluar la experiencia que tuvo en un año. En principio, yo lo que sugiero es que someta la candidatura, y en base a los criterios de los que haya practicado y conocido, se le dará una respuesta. La verdad es que hasta ahorita se podría hacer el análisis, fundamentalmente si tiene otras características, si tiene una certificación adicional o si al menos, desde luego, tiene la carrera terminada, porque por lo menos el terminar la carrera terminada y el año adicional, le puede dar las características necesarias para poder ser un candidato elegible. Dice, ¿puedo tomar uno el curso o solo comprar el material? ¿Tú qué nos recomiendas? Yo recomiendo que tomen el curso, porque en el curso les dan además el material. No, en el curso tenemos la ventana de que tienes el material y además de primera mano, empiezas a compartir muchos elementos en donde la experiencia de muchos hace muy valiosa, y hacen exponencial el manejo y el conocimiento que puedes tener tú solo. Cuando empiezas a compartir experiencias, te das cuenta de muchas otras formas de manejar la logística o el transporte, y eso te ayuda a tener más probabilidades de pasar el examen. Tenemos otra pregunta que dice, yo me encuentro fuera de México, vivo en Honduras, ¿reciben profesionales extranjeros? Sí, claro, no es un tema, el lugar donde estés no es problema, lo que sí es que está antes de diciembre, tendría que venir a tomar el examen Paper and Pencil aquí a México o en alguna de las ciudades, y también los sitios que hay para tomar el examen serían en México, pero serían bienvenido cualquier persona de otro país. Claro que también puede venir a tomar el curso y eso también le podría ayudar. Sí, solamente para completar la información, si en su país de origen no existe un capítulo o alguna empresa relacionada con Apex, se pueden meter a la página, poner su ubicación, y ahí pueden buscar, digamos, el capítulo o la empresa que maneje los programas de Apex más cercanos a su localidad. También en los centros, en la página de Pearson podrán buscar los centros autorizados para hacer el examen más cercanos a su localidad. Vamos con la otra pregunta, ¿qué certificación es mejor para aduanas? CLTD. Sí, CLTD tiene más conceptos del manejo de fronteras, más conceptos del manejo de agentes aduanales, más consideraciones en cuanto a todo el proceso completo de todo lo que es el manejo de incoterms. Tiene varios detalles que son más importantes. Desde luego que hay temas que tendríamos todavía que profundizar, cómo impacta todos estos estándares a la forma de operar en la regulación mexicana. Definitivamente creo que es el CLTD más adecuado para todo ese manejo internacional. Gracias. Soy encargado de programar el surtido de pedidos, administrar el recibo de proveedores y procesos dentro del almacén. Tengo relación con el área de abasto, pero también estoy responsable de embarque de pedidos. ¿Qué certificación me conviene más profesionalmente? Perdón, lo último, ¿me lo puedes repetir? ¿Qué certificación me conviene más profesionalmente? Para lo que él está comentando, yo creo que debería de ser CPYM. De acuerdo, gracias. Tenemos aquí un comentario. Ya se puede presentar el examen Pearson de forma electrónica. Es correcto. Lo que comentaba Julio de Paper and Pencil no es literalmente papel y lápiz, sino se refiere a que los resultados de ahorita a diciembre no van a estar listos hasta después de enero. Ese proceso se hacía cuando los exámenes eran Paper and Pencil. Cuando ya los exámenes están, digamos, disponibles en los centros Pearson, una vez terminado el examen, les sale la calificación y ahí ya pueden saber si pasaron o no. El proceso ahorita, digamos, es electrónico, pero es esperar cierto tiempo hasta que se evalúen las pruebas y entonces recibir la calificación meses después. Vamos con la que sigue. ¿Cuántas horas y dónde podremos tomar el curso? ¿Son presenciales? ¿Sí? El curso tiene una duración de 60 horas, es presencial, son los sábados. La primera generación empieza el 26 de noviembre aquí en el DF. De hecho, para este curso tenemos un precio de introducción más abajo del precio normal que debería tener esta certificación. En realidad, APICS estaba pensando sacar esta certificación o el programa de preparación para la certificación a partir de 2017, pero nosotros viendo toda la aceptación que había tenido esta certificación y la cantidad de personas que querían tomarla, decidimos sacar una certificación con precio especial 2016. ¿Nos dicen que si les podemos compartir el correo por este medio para pedir información? Claro que sí. El correo de todas formas, se los digo, es cltd.org.mx y de todas formas, con mucho gusto les mandaremos un correo para que, si tienen alguna duda adicional, nos puedan escribir. Nos pregunta también, ¿es obligatorio tener el idioma inglés? Es altamente recomendable porque el examen solamente se presenta en inglés, no está disponible en español y en otro idioma. Entonces, si no entiendes de una manera clara las preguntas que hacen, la realidad es que no vas a poder pasarlo. Entonces, es un prerequisito sí entender el inglés, no hablar lo fluido, pero entender bien lo que te están preguntando, porque si no, no vas a tener posibilidades de pasar el examen. También es importante, si quieres presentar el programa, bueno, si quieres nada más cursar el programa, si presentar el examen, lo puedes hacer. No es necesario tener que hacer el examen para poder estar en el programa, pero sí, como dice Julio, el examen es el inglés y sería más conveniente que tuvieras acceso al idioma para que te ayude más en el proceso de pasar el examen. Se dice, ¿se puede presentar el examen sin ningún costo? No. No, el examen tiene un costo. Si lo compran antes del 31 de diciembre, como decía Julio, hay un descuento de 100 dólares, es decir, para precio socio, 3.75 dólares, para precio, para no socio, 4.75 dólares. Y el año que entra, bueno, entonces a partir del 1 de enero ya tendría en cada caso 100 dólares, que eso es lo que cuesta normalmente el examen. Dice, sin ningún curso, se puede presentar el examen sin ningún curso, lo puedes presentar si compras tú tu material y estudias, eso sería tu consideración. No sé, Julio, ¿qué opinas al respecto? Sí, claro, puedes recibir el material, estudiar y presentarlo, aunque en estos momentos es altamente recomendable que asistas al curso, sobre todo por el intercambio de experiencias, ¿no? Y el material que hoy existe es un material que cuando tú intercambias experiencias, te permite incrementar la base de conocimiento que tienes y desde luego la aplicación de la teoría, con lo cual existe o incrementa las posibilidades de pasar el examen. ¿Esta certificación podrá ayudar a que una empresa extranjera se interese en nuestro perfil? Sí, por supuesto. Lo importante de esto es que es un estándar internacional. Cuando hablas de los estándares internacionales, la gente o las empresas, sobre todo empresas que son de clase mundial, inmediatamente revisan a gente que pueda garantizar o que pueda de alguna manera asegurar que tiene el conocimiento del estándar internacional, ¿no? Como sabemos, inclusive en muchas universidades, para el caso del CPIM, para poder asegurar que tienes el cuerpo de conocimiento necesario en la parte de planeación, producción, en fin, en toda esa parte que ya platicábamos, hay quien ni siquiera se fija en la carrera, sino se fija en la certificación, en la CPIM. Y esperamos que para la base del conocimiento logístico internacional, de distribución y transporte local, en ese cerrar puertas de conocimiento, inmediatamente la industria se da en cuenta que está marcando una diferencia en tener el conocimiento en un estándar internacional. ¿Las clases son impartidas en idioma inglés? ¿Perdón? ¿Las clases son impartidas en idioma inglés? No, no, no. Las clases se dan en español, pero el material es el material que viene en inglés, con lo cual se revisa todos los conocimientos en cuanto a términos, análisis, qué se quiere decir en el idioma local, es decir, en español, pero con la base de conocimiento de la fuente en la cual fue creado todo el esquema del curso. Los horarios que estarían ofreciendo para los cursos son en esta primera generación, son sabatinos de 8 y media a 2 y media y son 10 sesiones. Son en total 60 horas de curso. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya revisamos todas. Nos preguntan si hay algún límite de edad, Julio, para obtener la certificación. No, 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 no hay ningún límite de edad. Al contrario, yo creo que aquí lo importante es enriquecer el programa. Hay gente de mucha experiencia que lo que aporta realmente es agregar todo ese conocimiento que nos permite impulsar rápidamente un estándar que pueda ser validado. Y la segunda es, también es importante el empuje y las ganas de la gente joven que está dispuesta a presionar para lograr obtener un estándar internacional. Entonces, aquí lo que estamos buscando es la mejor fórmula entre gente y talento. Entonces, siempre y cuando esté el talento y la fórmula necesaria, son bienvenidos. ¿Un docente puede certificarte en este tema? ¿Perdón? ¿Un docente puede certificarse en este tema? Por supuesto. Además, es recomendable que un docente se certifique en este tema, porque lo que va a hacer es reforzar el conocimiento a través de lo que dicen los estándares internacionales. No está fundamentado solamente en un libro o en una fuente, sino está fundamentado en un estándar que en la investigación original son más de 20 personas que estuvieron haciendo las investigaciones consideradas la elite de manejo de estándares en transporte, distribución y logística, y que desde luego enriqueció muchísimo el material. Si quieres, vamos por las dos últimas preguntas. Hay una que dice que si pueden presentar este programa en Puebla, lo tendrían que revisar con su capítulo local. Nosotros en la Ciudad de México empezamos el 26 de septiembre, pero seguramente si lo... ¿Perdón? De noviembre es... Digo, de noviembre. Si lo revisan con su capítulo local, lo podrán obtener las fechas y saber si está disponible el programa en su localidad. Y hay otra pregunta. ¿Cómo se compara el contenido de esta certificación contra un diplomado o una maestría de las que ofrecen las universidades? El contenido que tienes en una maestría es un contenido más general. Se puede decir que lo que buscan es certificarte en un proceso de administración. Casi todas las maestrías están orientadas a darte un proceso global. Esta maestría lo que pretende es especializarte en lo que es un estándar internacional de transporte, distribución y logística. Tampoco es una visión local de una sola universidad, sino es un consenso de los que llamamos practitioners, o la gente que ha estado en campo, en que este es el cuerpo del conocimiento fundamental para poder considerar que estás listo o para hablar como experto de logística, transporte y distribución. Creo que el foco es un foco diferente y me parece que también el nivel, en cuanto al impacto a nivel mundial, o de conocimiento global, también lo es. Por lo menos la experiencia que tengo yo en el conocimiento de maestrías y de diplomados. Ok. Y por último, la última pregunta ya para podernos despedir. ¿Las respuestas del examen deben ser en inglés? El examen es un examen de opciones múltiples y las preguntas y las respuestas están en inglés. Todos aquellos que han presentado alguna otra certificación de APICS entienden la complejidad de las preguntas y las respuestas. En algún momento, dado piensas que el hecho de que sea opción múltiple te va a ser fácil, la realidad es que requieres tener en la base el conocimiento y un poco el análisis para poder llegar a la conclusión. Pero el examen es completo en inglés y uno no contesta directamente, sino son opciones. De acuerdo. Les mandé por medio del chat el correo. Nada, se los confirmo. CLTD, todo en minúsculas, arroba apics.org.mx. No sé si hay algún comentario adicional que nos quieras hacer. Julio, está también Jesús Campos, que es nuestro director de distrito. No sé si tengas algún comentario adicional. Pues yo nada más agradecerles el tiempo invertido en la certificación. Estamos muy entusiasmados en APICS porque creemos que esta certificación es una certificación que nos hacía falta. Creemos que esta certificación hace falta en el mercado. Y bueno, pues invitarlos a que haya muchos certificados en México. Esperemos que mucha gente esté dispuesta a tomar el estándar porque sabemos lo importante que es liderear esta área. Nos encantaría tener mucha gente lidereando esta base de conocimiento en toda Latinoamérica. Entonces, son bienvenidos y espero que mucha gente acepte el reto. Bueno, yo creo que nada más agradecerles su presencia. Y cualquier cosa, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos los que participaron en este webinar. Con mucho gusto les estaremos mandando información. Si así no lo hacen, saben por medio del correo. Si saben de alguien que no pudo entrar a este webinar, vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube. Es APICS México. Para que lo puedan revisar ahí después. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.